Buenos días, mi nombre es Adrián Jaramillo, vivimos aquí en la ciudad de Allen, estamos en la costa este, en la calle número 10, y estamos aquí con este problema del pozo, otra vez nuevamente después de tres años, dos años y medio, calculamos, y estamos de vuelta con el ruido, el ruido es molesto, de noche no se puede descansar, uno trabaja todo el día en la chacra, llega a su casa y quiere descansar, también están los chicos que sufren dolor de cabeza, no pueden dormir de noche, por ejemplo yo tengo una bebé de 10 meses, tengo que ponerle la radio para que pueda dormir las siestas, dormir tranquila por lo menos en el día, y también la radio también sufre sus consecuencias del ruido, se apaga, se sube todo el volumen sola, las emisoras ya no nos agarran, y es toda una molestia lo que tenemos a través del pozo, soluciones, nadie te viene a dar una solución, nadie te viene a decir o preguntar qué es lo que te pasa, si te molesta el ruido, por ejemplo los camiones cuando dan marcha atrás, tienen ese, no sé cómo se llamaría, y bueno, esta es la única solución va, solución llamamos de hacer esta nota para que muchos la puedan escuchar y bueno, y que alguien haga algo, porque a través de la provincia nadie se ha acercado a dar una solución. Roxana y otras vecinas más se acercaron a la fiscalía para hacer una denuncia por ruido molesto, mandaron a una empresa para hacer este, medición de sonido, pero lo hacen en lo que es la mañana y en la tarde, cuando los sonidos son bajos, como yo te comentaba a las 4 y media, a las 5 de la mañana, parecía que se iba a derrumbar la casa, así que, y bueno, esa fue una de las medidas que tomaron en fiscalía, y están tomando mediciones y toman a la mañana, a mediodía y después a las 5 de la tarde, cuando los sonidos son bajos, y en la noche, donde supuestamente el que tenía el sonido ahí, me explicaba que ellos tienen una norma, de trabajar en el día y en la noche no trabajar, pero uno a las 4 de la mañana se despierta, y son las 8 de la mañana, y ahí recién se hace el ruido un poco, y el zumbido del oído es impresionante, y aparte, los chicos también los ponen de mal humor, han cambiado mucho en su carácter, y siempre están constantemente con dolor de oído. La última vez cuando hubo el derrame en la laguna, de ahí no se ha generado ni un desperfecto más, hasta ahora, no se, no ha pasado nada, hasta ahora, pero vio como son estas actividades, así que, ojalá que no pase a mayores, más de los ruidos, que no pase a mayores.